...cantar cambiar el partido en la segunda parte. Ese es el once de Marcelino García Toral, vamos ahora... Y De Jong un poquito más de ocho y Pedri un poquito más de diez. ...el equipo de Ronald Koeman, Guzmán Dembélé... ...busca el balón interior, Messi pisa área, la está pidiendo Griezmann, la pone atrás, Griezmann la deja, el disparo... ...ha sacado Unai Simón, ha sacado Unai Simón, ahí pudo estar el empate del Barça. Combinando con Dembélé que logra darse la vuelta, intenta meter una marcha más, excelente el recorte... Nadie le sale al paso, se equivoca otra vez Núñez en la distribución, a correr y Zuzman Dembélé que se marcha completamente solo a la guerra. Ahora sí, hace que él juegue por delante de capa y se acapa el lateral. ¡Dembélé! Ha tocado Unai Simón, ha repelido el portero del Athletic Club, buen disparo desde la frontal de Dembélé... ...que me parece que está enchufadísimo el día de hoy. ...de su excompañero del Ajax. Otra vez Dembélé, retando a Yuri. Deja de cabeza, que ve la entrada de De Jong, balota el segundo palo... ...buscando la panición del holandés, que la pone atrás, la quiere Pedri... ¡Gol! ¡Del Barça, del Cato! Lo acaba de empatar Pedri y quiere más el Barça con ese envío profundo de Dembélé que, insisto, se le nota fino, fino. La pone de este en el segundo. Equipo de Ronald Koeman, pelota interior de Messi, Dembélé recorta... ¡Dembélé! Se animó con el golpeo. Cuando tenía muchas posibilidades para pasar, sea como sea, creo que estaba todo invalidado por fuera de juego, Ricardo. Había levantado la bandera al asistente... ...de Alba la ponía de primeras hacia el segundo palo... ...de Messi, porque si le acortas el pase, pues llega al remate. ¡Dembélé! Otra más, sigue Dembélé... Ante la pérdida, intentar presionar lo más rápido posible, porque cualquier... ...con el exterior, otra vez Dembélé, Dembélé que se puede animar con el golpeo. ...tola toda para asociarse con Jordi Alba. Dembélé... ...se reduzcan y se la vuelve a dar a Guzmán Dembélé. ¡Qué pelota de Dembélé! Alba busca el pase atrás, le acaba pegando Alba, repele Unai Simón. Es córner para el Barça, que supo esperar el momento, supo tocar y tocar. Cediendo para Dembélé, ya le ha doblado de... Dembélé tira dos bicicletas, se frena, busca el apoyo de Messi. ...oportunidad de Yuri, pero quiere que lo siga intentando el técnico asturiano. ...masa interior no es bueno, recupera Busquets, a correr Dembélé, que se marcha al suelo. Hay falta y creo que tarjeta, Ricardo. Sí, la primera del partido, la que ve el central del Atleti en esa... ...est... Dembélé llegó un instante antes que Yuri. Dembélé involucra... ...y si lo perdía, acción de gol o de... ...a derecha con Dembélé. Buena, buena acción defensiva de Alba. Llega en la ayuda defensiva de Muniain, deja... ...Dest para Dembélé, se la quería devolver. Dembélé... ...le quiere hacer el lío a Muniain, combina con Dest. Otra vez el mosquito. Entrega Dembélé para Messi. Entrega Pedri para Dembélé. Dembélé se anima, le va a pegar, eh. Dembélé... Ha tapado una y Simón, atrapa en dos tiempos el guardameta vitoriano. Estaba preparado ya, frontal de la pequeña. Esférico rechazado en la frontal, muy raro lo que... ...balón de Messi para Pedri. Se ha equivocado en la salida, Simón. ¡Gol! ¡Del Barça del 38! ¡Gol de Leo Messi! Fue él quien empezó la jugada. Acaban encontrándose... ...encontrándose siempre. Los buenos, los muy buenos. ¡Qué barbaridad ha hecho Pedri! ¡Quiere más el Barça, Griezmann! Aparadona y a punto de cazar la Pedri. En el esférico rechazado suena el silbato de Carlos del Cerro Grande. Hubo falta. El equipo de Marcelino conectar con sus hombres de ataque. Lo quiere aprovechar el Barcelona. También es el primer día que vive este tipo de ambientes. Es decir, Marcelino está acostumbrado a venir a Samaday. Con el paso de los minutos. En ese sentido, bueno, igual en los amistosos sí. Sí, en amistosos o cuando dirigía en categorías inferiores. Pero vamos, en el fútbol de superélite competitivo oficial es el primer día. Sí, también es el primer día que vive este... ...haciendo un gesto al banquillo, pero no era para indicar ningún cambio. Han calentado de manera... ...metido con la pelota de una manera tan exagerada que... ...puede hacer, se puede venir un poco más dentro, puede jugar con tres centrales. Le da, desde el punto de vista táctico, más opciones. Dembélé... Messi, de primeras de Jong, recibe Dembélé, entregándosela otra vez. ...que vencedor consigue ser recuperado el balón. Dembélé... ...le dobla Dest, quiere inventar el once. Ya está en el área, sigue Dembélé... ...a altura de jugadores como Dest o como Alba en la banda. Mira con Alba, Alba para Griezmann, Griezmann, Messi... ¡Noooo! También esa es una parte del partido para él. Increíble para llevarse por delante a Valenciaga. Ahí está Dembélé, la pone Dembélé, intercepta Núñez. Recuperación, y si se marcha Dembélé... Tenía razón Andónico...